Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Suscríbete a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos en uno de los encuentros más atractivos de la jornada número 13 del torneo apertura 2022 las chivas visitan al equipo de Tijuana en cancha del estadio caliente. Amigos este partido se va a jugar este miércoles 7 de septiembre y la pelota va a rodar a las 9 pm hora del tiempo de México. Amigos en este video voy a darle los canales y los horarios en los que tú podrás disfrutar de este gran partido. Cracks lastimosamente este partido contará con una mala noticia para el bolsillo de los aficionados. Y es que los aficionados que no puedan asistir al estadio o sea al estadio caliente para presenciar este partido. Los aficionados que no puedan estarán obligados a observar el partido por televisión de vaga. Así es amigos escucharon bien en esta ocasión amigos este partido no va por televisión abierta y bueno vaya que esto es triste para los aficionados de Tijuana y de las chivas. Amigos por un lado tenemos al equipo local el equipo de Tijuana los dirigidos por Ricardo Baliño vienen de empatar a ceros frente al equipo de Atlético de San Luis. El equipo de chivas por su parte llega bastante bien este partido llevan 4 partidos invictos la jornada pasada vienen de enfrentarse al equipo de Toluca en cancha del estadio Nemesio 10 y bueno terminaron por empatar y por dividir puntos 0 a 0. Cracks en la tabla general encontramos al equipo de las chivas el Guadalajara en la posición número 8 con 16 puntos mientras que el Tijuana se encuentra puestos más abajo se encuentra en el lugar número 11 con apenas 15 unidades. Y bueno amigos el partido entre Tijuana y las chivas lo podrás ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports o por la señal de Fox Sports Premium y dar inicio a las 9 pm o bien por YouTube o por Facebook. Amigos no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.